Hola, hola, soy Blanca y soy profesora de español y he estado colaborando con Light Speed Spanish por cuatro años. Y ahora en español te digo, también trabajo con mi proyecto Casablanca Spanish porque me encanta hacer programas y cursos enseñando español real. Volviendo a mi colaboración maravillosa con Light Speed Spanish, después de cuatro años trabajando, dando clases online, pues nuestra vida ha cambiado y yo he estado viviendo durante diez años en Bristol, Inglaterra, y ahora, después de diez años, nos hemos venido a vivir a mi ciudad natal, a Pamplona, así que siempre estamos entre las dos ciudades y las dos culturas. Mi familia es bilingüe, mi marido es inglés y tengo dos hijos que se llaman Aiden y Dylan. Además, me encanta esta ciudad porque nos gustan mucho los pinchos, la comida rica, el camino de Santiago y además estamos al lado de San Sebastián, una ciudad súper chula. Y es que en las clases me encanta hablar de esto, de expresiones divertidas, temas interesantes y la cultura, la historia y planear viajes o solamente crearte una pequeña inmersión desde casa. Pero también las de Light Speed Spanish, las inmersiones reales en Madrid que pronto habrá. Bueno, if you want to contact us, you know what's to. Y muchas gracias y besitos a todos. Adiós. Gracias. Gracias.